te digo yo vi a 40 y 20 en el observo que están esperando andas con ellos verdad y por qué están ahí 40 y 20 con los esperándote cuando les hablas cuando cuando la otra vez hace poco entonces entonces no no les des cabida en tu casa trae muchos problemas los chamacos ahí los estafadores y todo eso se la pasan peleando y no les dicen a los vecinos ahí no porque los van a correr los van a correr ¿qué dices de la Tania? que Tania me iba a dar dinero pero hasta mañana ¿te debe dinero? pues digo que me iba a dar que hasta mañana me va a dar ¿cuánto te debe? ¿cuánto te va a dar? que no me siento ¿te debe? pues dijo que me iba a dar dinero que le digo al del le marco el el del que enfrenta los cuartos le dije ok 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 pero fue la Tania ahora para allá contigo no ¿tampoco? pues dijo que mañana vaya a las 9 si pero yo para que te cae con la Tania ahora dijo que dijo dijo ahora voy con ahorita que salga de ti como voy con con José para para este que tiene ¿qué le dijo? que yo andaba borracho ¿cuándo? y yo andaba y andaba y andaba por ahorita si quiere una cerveza ok ¿no quieres raíte? ¿cuándo? ¿quieres raíte? ¿hasta allá? ¿sí? sí bueno pues súbete pero ¿qué? pues te voy a dar los 50 pesos que me pides ok pues súbete pues ahí enfrente José ay qué chico y te voy a armar para que no veas ¿qué dices? ¿cómo los días se la pasan peleando? ¿se la pasan peleando? ¿cómo le damos? ¿tú cómo le damos? ¿tú cómo le damos? no meterte dejar los que se peleen y dejar los que se corran pues ábrela y y cierra la calabaza ¿pero cómo le damos? ábrela y ciérrala ahí está no pues todos ya están peleando dijo el rey de los puertos y que si ya los que se corren que los va a correr ¿que los va a correr dijo? pero ya está de puntito que los corre ¿tú poco sí? porque se la pasan peleando todos los días que ahora le he marcado a la Tania a la Cristina y le dijo que estaba borraquísimo ella le marcó a la Cristina ajá ¿pero por qué será tan así la estafadora esa? de andarse metiendo lo que no le importa y eso no es nada Héctor a lo mejor hasta cuando estaba ahí ya mencionada me mandaban dinero y no me lo daban claro que le mandaban dinero y no te lo daban José claro es obvio si no te daba lo que le mandaba Gilbert menos te va a dar lo que le mandaba otra gente y tú ni la sabía no se lo gastaba oye si la otra vez si la otra vez ya ves la muchacha que te mandó dinero ajá que te mandó dinero y se lo había gastado que se lo había gastado y no tenía por qué haberse gastado ese dinero no tenía y se lo saqué a fuerzas le saqué y te pagaron si me dieron los 20 dólares que bueno me da mucho gusto que te lo hayan dado a la fuerza pero te lo dieron si no no que bueno que bueno que te hayan dado si Jesús se lo dieron oh si si